¡Suscríbete al canal! ¡Punto de despliegue para el pelotón! ¡Vamos allá! ¡Es uno! ¡Es uno! ¡Amergamos al puesto de operadores de este pelotón! ¡Dadles caza! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 Están 3 Tu pelotón está en la zona segura Espera, te me caí Voy a subir por aquí para la soga Quitamos el mismo medio Pero no hay que ir para ningún lado Están 53 segundos para que cierre la zona A ver si ganamos esta Mirá De ahí arriba Compadre, yo creo que tenemos dinero Necesitamos ataque ¿Dónde hay una de los próximos aquí? Necesitamos ataque o algo para responder ¿Dónde está los ataques? La tienda, diablo Vamos a esperar que cierre Vamos a ver dónde queda la tienda más adentro El enemigo se ha expulsado de su red Habéis perdido la ocasión Para esta tienda Dale para acá Porque estamos fuera de zona Ven, compadre, compadre, compadre Liquidación activa Precios de las estaciones de suministros reducido Solo quedáis 10, podéis ganar Cómprate Cómprate Si, si tienes... Vamos a comprarnos... Ah, yo tengo un UAV aquí Nos compramos dos ataques Al final Vamos a rodear la zona Y hay una tienda ahí Voy a tirar el ataque A ver Hay gente por aquí Estamos limpios aquí Por el momento Al menos que no tengan fantasmas Vamos a comprarnos dos ataques y un UAV Yo compro un ataque y el UAV Y tu compro un ataque para que lo tengas ahí Hay un ataque aquí Hay un ataque aquí Ojo con la retaguardia El resurgimiento va a acabar UAV sin combustible Volvemos a la base Liquidación concluida Va ajustando precios Liquidación No Podría comprar Tengo que ganar por aquí Cuidado Está limpio Todo el pelotón está en la zona segura ¿Tienes un ataque? Si Hay un ataque y un UAV Bien Dámelo Cuatro que tienes Voy a comprar Voy a comprar Cúbreme la tienda Voy a comprar Voy a comprar otro ataque Me pregunto voy a comprar un ataque Un counter Como cero Para defenderlo Tu sabes Para que si razonan Lo tiramos Y Para que si razonan Quedan 8 Resupimiento finalizado No hay más segundas oportunidades Hay gente arriba Lo estoy viendo Cajas de suministros repuestas Aprovechad ahora Quedan 4 Terminad el trabajo Quedan 3 para nosotros Vamos por aquí abajo Vamos rota bien Tengo los ataques a cuartas ¿Tienes máscara? Yo pensé que tenía máscara No, 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 por abajo Yo pensé que tenía máscara Yo tampoco Cuidado Mira, él coge eso Mantenga el ataque cerca Lo vamos a necesitar Espera, como tal tipo sabía que nos damos No, 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 no Él no vio corriendo Él no vio corriendo Él no vio corriendo Él no vio corriendo Ahora, ahora Tire el ataque Dale para arriba Dale para arriba Yo lo tiré Sí, pues no vio corriendo Pero van acá Pero al mismo Exactamente al instante Que estamos saliendo De y para Así Él no vio Él no vio Está bien Yo entiendo Yo entiendo esa parte Pero Así de que Tú tienes dos ataques Checate ahí Yo he checado atrás Yo te aviso Yo he checado aquí Están ahí abajo Están ahí abajo Esto está limpio Aquí afuera Tenemos la altura Dejalo que se maten Veo un Para parar Como de fortuna Se tira Bien Te dan dos allá abajo Están ahí Están ahí Yo voy a cubrir aquí Cubre todo allá 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 Se lo comieron Se lo comieron El ataque Bueno Doble baja Jajajaja Listo Impacto positivo Buen abuelo Buen abuelo Subtitulado 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 Subtitulado